DLC de Friday the 13th, The Game, o Viernes 13, el juego, estado cancelado. El videojuego de la franquicia de terror, Viernes 13, aún sigue en Steam, pero hasta cierto punto, ya que sus desarrolladores anunciaron desde los inicios del juego que este tendría contenido descargable como trajes, mapas, skins, etc. Lo único con lo que no contaban los desarrolladores era con una demanda del guionista Victor Miller contra los productores de la cinta original por no pagarle el uso del personaje Jason Voorhees en las secuelas que le siguieron a la icónica Viernes 13 parte 1. En 2018 la justicia estadounidense le dio la razón a Miller y esto trajo consigo la cancelación del skin de Uber Jason, el mapa de la nave Grendel y una modalidad de juego que pudo ser el predecesor de Among Us. Paranoia era su nombre y según las últimas filtraciones del tema, en este modo podía ser el asesino si usabas la máscara de Jason y si algún jugador te descubría, entonces podría reemplazarte y así hacerle honor al nombre de Paranoia. No se sabe hasta dónde se avanzó con este modo, lo de Uber Jason y la nave Grendel era un hecho ya que en YouTube varios usuarios dieron con estos DLCs de forma ilegal e incompleta. ¿Habrá chances de ver este DLC completo en el juego? Lo dudo, ya que la sentencia a favor de Miller fue ratificada este año, pero la esperanza es lo último que se pierde. Gracias.